Estamos aquí en el Museo Tumba de Reales del señor Recipan, aquí en Lambayeque, en la ciudad de Bocadora, con la ministra de Cultura, Nelly Boteaga, quien nos va a dar unas declaraciones en exclusiva. Esta ministra, bienvenida a TV Club. Ha venido a anunciar y le ha entregado un bono para artistas aquí en Lambayeque. ¿Cuánto será de alguien? ¿Cuánto beneficiará? Gracias, Joel. Buenas tardes a todos. En efecto, estamos aquí en el Museo del Señor Recipan. Hemos venido a hacer una reunión de trabajo, una visita de trabajo. Tenemos una subvención económica porque nuestros artistas han sido realmente afectados, no solamente desde la pandemia, sino también en estos críticos momentos que nos está pasando. Las paralizaciones, los bloqueos no permiten que los artistas o los trabajadores del arte y la cultura realmente puedan hacer y seguir realizando sus actividades. Esa subvención está enfocada para los que están registrados en el PENTOC, en el Registro Nacional de Trabajadores del Arte y la Cultura, hasta el 31 de diciembre del 2022. En Lambayeque tenemos más o menos casi 100 beneficiarios aproximadamente, y a lo largo del norte tenemos casi 300. Entonces, es un bono de 820 soles. Estamos en este momento en todos los procedimientos administrativos, y a partir aproximadamente de la quincena de febrero van a poder, con su DNI, acercarse al Banco de la Nación y poder cobrar y hacer efectivo este apoyo o subsidiarios. ¿Será solamente un empleo o varios armados? En este momento es un único pago, un único entrega, justamente por la crisis que estamos viviendo. El sector cultura ha sido uno de los más afectados con la pandemia, y como te digo, estas crisis que estamos viviendo, los bloqueos, no nos deja vivir, no nos deja seguir adelante, y el sector cultura es parte también de la cadena productiva. Estos museos que forman parte de la región Lambayeque son los museos, digamos, más importantes también del país, reciben mucho turismo, tienen muchas actividades económicas, culturales, realizan actividades a favor de los niños, jóvenes, adultos, tenemos derecho a seguir trabajando también. Justamente vamos a los museos que están teniendo perdida, no solamente aquí en el norte del país, y sobre todo el Museo Tumba de Álvarez de Chitán, que es uno de los más importantes del norte, y por lo que nos lleva el Perú, Cusco también está sufriendo, ¿Qué mismas mismas se van a buscar para levantar este sector? Justamente, creo que primero tengo que invocar al diálogo, necesitamos conversar, los peruanos y peruanas, necesitamos dialogar y ponernos de acuerdo en lo importante que realmente es salir adelante y sacar adelante a nuestro país. No podemos parar, estamos afectados con la crisis de la pandemia, estamos afectados seguramente también con temas de salud, entonces tenemos que seguir trabajando para aportar. Ya lo dijo nuestro premier y nuestra presidenta, que a través de las mesas de diálogo, vamos a intentar priorizar lo que sí se puede hacer en este corto tiempo del gobierno de transición. Desde el gobierno, desde el gabinete, que estamos realmente bastante sólidos y unidos, lo que pensamos es que la prioridad es el diálogo, necesitamos conversar entre nosotros y poder sacar adelante al país. Hay seguramente demandas que son legítimas, que vienen desde hace mucho tiempo, pero estamos enfocados en lo que sí se puede hacer en este tiempo. Y esa es la idea de los museos, es la idea del sector cultura, han habido pérdidas. Ya la pandemia nos trajo, digamos, disminución en las visitas. Más del 30, casi el 40% han reducido las visitas desde la pandemia. Hemos tenido que generar otros mecanismos también, utilizar tecnología, pero es distinto venir al museo, ver las piezas, conocer in situ, traer a la familia. Aquí me permites invitar a las familias para que cada domingo, cada primer domingo de cada mes, tenemos museos abiertos, totalmente gratis. Pueden disfrutar del día recorriendo los museos de manera gratuita, libremente, cada primer domingo del mes. Además, decirte que aparte del bono, ya el Ministerio de Cultura cuenta con una política pública que se llama Estímulos Económicos, que va a salir lanzado, me parece, también hacia la quercena de febrero, la primera convocatoria, ahí tenemos más de 25 millones que van a ser restringidos. Para los trabajadores que presenten proyectos de acuerdo a los requisitos que se tengan que hacer en cada convocatoria, por eso los invito a estar atentos también a las redes sociales del Ministerio de Cultura, por ahí vamos a informar, para que puedan conocer cómo se presenta un proyecto cultural y puedan obtener muchos más gestores culturales. Es parte también del sector cultural y de la cadena productiva. Lo que usted ha dicho es muy importante, por el turismo interno, por todas las familias de cada lugar, de cada sitio cultural, por lo que hay en Valleque, escolar, que están de vacaciones. Pero también hay preocupación por los constantes bloqueos. En ese momento hay en Viru, en Trujillo, en Cusco, se están reuniendo más personas. ¿Qué es el comienzo? ¿Cómo se va a manejar? 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 ¿Cómo tratarlo para que todo esto, o sea, no sea más afectado? Sí, desde el gabinete se está desarrollando diversos mecanismos, tratando de convocar a asociaciones civiles, organizaciones, a la iglesia, organizaciones internacionales también. Hay diversos mecanismos que se vienen haciendo desde el gobierno y esperamos que nuestros hermanos y hermanas puedan también dar ese paso, ceder al diálogo. Creo que es la única vía que nos puede llevar a la paz, que nos pueda dar una opción de avanzar en el país. Hay, como decía, demandas que son legítimas, que vienen desde hace mucho tiempo, pero las demandas políticas no las podemos resolver desde el Ejecutivo. Tenemos que seguir avanzando en este gobierno de transición y ahí decirles además que desde el Ministerio de Cultura estamos convencidos de que la cultura es la vía para la paz. El sector cultural puede aportar mucho. Tenemos artesanos, músicos, especialistas en artes visuales, artes escénicas. Hay una infinidad de contenidos que podemos trabajar con nuestros hermanos y hermanas para generar este diálogo. Se pierde muchísimo dinero, aunque realmente no lo crean, el sector cultural aporta muchísimo al desarrollo económico y se pierde mucho dinero con estas paralizaciones y con estos bloqueos. Los artistas se han visto afectados, no solamente por la pandemia, como les decía, sino también que por los bloqueos no pueden llegar a sus eventos, o sea, sus actividades no tienen la seguridad de que un concierto se pueda hacer, de que una actividad cultural se pueda realizar con seguridad y en paz social. Eso es lo que queremos, seguir trabajando para que el desarrollo de nuestro país continúe. Como ejemplo, por ejemplo, en este mes siempre estaba previsto y se desarrolla la fiesta o la festividad de la Virgen de la Candelaria, en Puno. Ahí empieza la fiesta o, digamos, la presentación desde la quincena más o menos de enero y va hasta la quincena de febrero. Tenemos un registro, antes de la pandemia, que se generaba un recurso por 113 millones de soles. ¿Qué va a pasar este mes? ¿Qué no vamos a tener la fiesta? Nosotros estamos convencidos de que se puede hacer. Podemos trabajar en conjunto, pero necesitamos diálogo y paso siempre. Sobre todo porque es un personal más interesante que proceden de estas zonas que a ellos mismos también les afectan esta situación de turismo. Nos afecta a todos. Todos quisiéramos participar de la festividad, ir a Puno, llegar siempre es bueno el turismo interno, generar esa expectativa en nuestras familias, en nuestros amigos. Y pues lamentablemente ahora estamos en un momento incierto, ¿no? Ahora, la viñete se metió en el sólido, ayer el primer ministro mencionó, porque vamos a continuar la segunda pasada. ¿Se espera más de esto? ¿Cómo se está trabajando? Nosotros tenemos un compromiso por el Perú. El gabinete está sólido y más unido que nunca. Estamos trabajando a favor del Perú, a favor de nuestro país, a favor de cada uno de los sectores que nos han encomendado y seguiremos haciendo hasta que así lo decida la presidenta y el premio. Muchas gracias, ministra. Gracias, ministra. Así es, Jesús. Declaraciones de la ministra de Cultura, la es iluminada aquí en el Museo Tumbas Reales del señor de Zipán, en Lambayete.